Cuentínimo Pecado original La dana siempre quiso que la casa estuviera rellena de plantas y digamos que Evo se dejaba convencer El departamento se fue convirtiendo en su pequeño paraíso y conforme avanzó el encierro, la dana dejó de vestirse y honor a quien honor merece se puso escultural con la máquina para trabajar glúteo y abdominales Por su parte, el Evo se peinaba la greña con tal esmero que logró alaciar los rulos de costumbre y así se maquillaron los ombligos y se proponían fundar la nueva humanidad post-pandémica con un brindis histriónico todos los días a las seis en punto de la tarde en el balcón selvático de su piso en medio de la inmensa ciudad vacía hasta que el malgeniudo vecino del penthouse quiso expulsarlos para siempre de su edén y descolgó una pavorosa boa constrictor de siete metros de largo por la madrépora que se estiraba entre los helechos e intentó asfixiar al Evo por salvasea la parte improvisando entre ambos el trampantojo de trompa de paquidermo que la dana decapitó de una tajante cuchillada y ya ni hablar de Caín o de Abel o de descendencia alguna y ya ni hablar de eso porque no 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 no